En el año 1891, nacía en Salto, provincia de Buenos Aires, Pancho Sierra, el gaucho santo, el doctor del agua fría, sigue congregando hasta el día de hoy a miles de personas. ¿De dónde vienes? De Villa Dolores. De Villa Dolores, Córdoba. De Villa Dolores, Córdoba, sí. Bueno, cuéntenos cuántos años hace que vienes. Y 30 años. ¿Y por qué vienes? Porque yo soy muy devota y me enrique a Pancho Sierra. Y con eso ayudo a Villa Dolores con Pancho Sierra. Tengo multitud de gente. Tienes multitud de gente que también son devotos de Pancho Sierra. De Pancho Sierra. ¿Y por qué Pancho Sierra? Porque a mí me nace de ser de Pancho Sierra, de Dios Todopoderoso, de Pancho Sierra. Porque me hizo un milagro cuando fui muy jovencita que me curaron en Santa Fe con el nombre de él. Y de ahí me embocó el señor y me dijo, cuando él te indique vas a empezar a curar. Sí, efectivamente. ¿Cuál fue, si se puede saber, el momento en que le indicaron? Y ya tenía 30 años. Fue, yo lo vi, me agarró la mano, me dejó en un ranchito y de ahí me largo, me dejó. Después vengo, veo a una señora y le estaban por cortar la pierna. Le dije que fuera a mi casa y la liberé. La ayudé, que de dónde me sacó la fuerza. No, no me pregunte porque no lo sé. Pero ya sacó la fuerza. Hasta el médico se sorprendió porque la pierna no se la cortaron, nunca se la cortaron. Hace más de 30 porque tengo turismo hace 50, así que 40 años vengo acá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que los llama a venir a Pancho Sierra? Y nos llama porque hay gente que de pronto les fue muy bien, se curó. A mí misma el estómago me curó la señora que está en la capilla, que hicieron con Pancho Sierra, el nombre de Pancho Sierra, la capilla allá de afuera. ¿Fueron allá? Sí, casa más corta. Bueno, ella me curó el estómago. Yo había adelgazado 10 kilos y cuando ella me curó fuimos a comer allá en el balneario. Comí todo, no quise comer, no quise comer, de pronto comí todo. Ah, de rodillas. ¿Por qué ese? Porque tengo una abuela de 94 años que estuvo muy mal, estuvo en terapia y le pedí gracias a Dios a Pancho Sierra que me ayudara y sacara adelante y ya está bien. Se recuperó. ¿De dónde estás? De Navarra. ¿Y siempre...? Sí, hace muchos años. Yo tuve problemas de salud hace ocho años atrás y la tuve muy mal. Los médicos no me encontraban nada. Y bueno, a veces es creer o reventar cuando te llegan problemas que no sabés cómo solucionarlos. La misma creencia te lleva a creer en alguien y si es algo que creo es en Pancho Sierra. ¿Por qué esa creencia en Pancho Sierra? Siempre digo que tenés que aferrarte a algo. La vida te da a aferrarte a algo. Los problemas de salud, hay miles de cosas que se pueden superar y cosas que no. Pero los problemas de salud más que todo. Y a veces la desesperación de llevar a que no sabés de dónde agarrarte, te lleva a creer un montón de cosas. Y hace muchos años ya te digo, yo estuve muy mal de salud, los médicos no me encontraban nada. Estuve con una pata en el cajón y gracias a Cacho Domínguez de Cañuelas que me salvó la vida y a Pancho Sierra estoy acá.